y muy grandísimas buenas noches jóvenes volvemos nuevamente con drive club vamos a retomar drive club aprovechando que está aquí en aquí que más el pablo por loco el pablo está aquí obviamente vamos a jugar drive club maricón corto toda la inspiración de la intro y spoiler no sé qué guay está haciendo ahora pero qué voy a hacer no tengo desafío porque eso manejar dale manejar muy bien vamos a tour vamos a desbloquear más autos la primera parte vuelve para traer así con la fecha entonces para adelante no para atrás la primera mujer ese ya nosotros ya tenemos trofeo rock y pablo muevelo así que vamos a comenzar que es sabroso mueve lo mueve lo como lo hacen a bailar vamos a jugar la gemman spurt series dale no hicimos ni una cosa y la vamos a intentar hacer ahora ya jugar yo parto eso es un mercedes benz bmw ahí está mercedes benz como está el mercedes vamos a jugar drive club niños recuerden darle like comentar suscribirse compartir ya favoritos esto nos ayudaría a todos a nosotros a hacer una familia mucho más grande de la que somos ahora somos 501 personas esa una persona es tan importante como la última que se escribió que fue ayer o sea a esa hueá ya esto es chile esto es chile esto es chile o no esto es chile mira bueno hay una partida donde uno juega en chile y parece que esto es chile por el volcán porque el volcán creo que la única parte el único mapa y parece que es chile el único mapa donde hay un volcán es el mapa de chile por lo que yo tengo entendido este juego oye en otras partes del mundo también hay volcán no 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 pero es que en este juego el único mapa que tiene un volcán es el mapa donde hicieron la referencia a chile y creo que ese es el volcán villerica estarán en el norte muy bien vamos iniciar el evento como esta todo seca oh dios mio oh my gosh oye hace cuanto que no manejaron esta gente que no entro la última vez que no rebufo 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 bueno yo manejo asi pero al pablo le gusta que se vea el auto yo no no se que son a ellos gracias que manejaron que yo no entro esta bien que te molen el juego pero es que no entro titulo desde hace que se vea el auto pero no se vea el auto no hay que hacer el auto ya no hay que hacer el auto bien que se vea un auto que no se vea el auto A ver, vamos a seguir ¿Esto es chile? No sé, no sé Busca, Pablo, que no echa que tenis tu celu Busca, ¿Cuál es la etapa de Drive Club de Chile? O la pista, o el mapa Mapa de Chile de Drive Club Ahí, está bueno Vamos quinto, hay que llegar en el top 3 No, no agarra No es el hecho de marea ¡Ah, maldita! Estamos teniendo el jueguito ya voy a empezar a poner charla en este momento quiero sacar mira pablo vamos a hacer un especial para juntar plata y comprar un smartphone ¿no pablo? porque todavía tienes agua con teclas jajaja ya bajé el tío ya bajé el tío esa guarda donde sale la culebre mientras alguien se tiene que comer toda la fea el snake no se cuantos ¿el snake se va? vamos 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 si no llega el tercero malo faker que chivare fiela 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 no tiene un canto no tiene un canto malo faker d cierto este juego lo único que le recalco como negativo en este momento es el de la paja sur pantalla de momento el tiempo lo estoy cubriendo ¿eh? con la pista mira por ahí si usted va a montar el tambien 3 put que la costeta cuchitumare no 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 Oh, no, 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 el coco no, el coco no ¡Continuare! Oh, weón Muy bien, llegamos, 3 de 12 Tercero Perfecto, hice las dos, mierda Las dos, weón Tiempo de vuelta inferior Ah, mira el parico ¿Qué importa? Seguimos, continuar Reflecto, le toca al Pablo ahora Esto es la ronda 2 de 2 Acaba en el top 3 y hace muchos más malabares Malabares malaveriados ¿Y cuál es la pista de Chile entonces? Esa es o no, mira Exacto Ahí está Chile Dale Maneje, señor Estamos en Chile Uhhh, WTF Esto es el RYCLUS, señores y señores 60 FPS, PlayStation 4, exclusivo Sony Exclusivo de PS4 Exclusivo en mi canal Bueno, no exclusivo en mi canal El exclusivo en el destino chileno, mierda El que le gustaría y el que no, denle like ¿Qué pasa? No se va Se va Se va Se va Oye, esta buena la pista, loco Dale, no más, dale, no más Mira que imagínate que Estos son rápido, imagínate después los últimos ¡D susto! Uhhhh ¡Venga, ¿qué hace el primero? A Puracuea Apus de choque Apus de choque ¡Esto es Chile! Ahí, ahí, a su derecha muestran, 1, 3, 2, 1 Muy bien Bueno, bueno, los paisajes que le van a servir Buen juego, los regolamentos, buen juego Está cumpliendo varias expectativas Para mí está cumpliendo varias expectativas No es un juego de autista, sino el juego de carreras Para mí es un juego de carreras que está bien simulado Obviamente no es un juego de carreras en el cual tú puedes salirte de la pista y escalar una montaña No es que te da la web ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a sacar chispas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Mira que lo pude sin un segundo! ¡Ja ja! ¡Dios mío, Pablo! ¿Qué te está pasando? Un chocopete parece Un chocopete Un chocopete Un chocopete Un chocopete Un chocopete Un chocopete ¡Oh! ¡72 poshestas puestas 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 puestas! ¡No! ¡Amorga, puestas puestas! ¡Ja ja! ¡Están saltando mucho! ¡Sí! ¡Ja ja ja ja! ¡De qué tal... se le va todo el agarro! ¡No te le viene todo el agarro! Un chocopete De 10 de el agarro Décimo segundo, en tres, dos, uno, el último número, ochenta y cinco por ciento, ¿Logrará a Pablo llegar a tercer lugar? Todo esto y más, en el siguiente DECIMO PRIMERO, no lo podemos creer Nada, nada, Dios mío Reinicio Puso pista en el TN de Chile Campeonato Ya, juega tú esta, la primera, yo juego la segunda Muy bien, vamos a reiniciar el campeonato obviamente para ver si podemos ganar algo ¿Y con el mismo auto? Sí, con el mismo auto Con el mismo auto Tres, dos Vamos, hay en el peso A ver vamos a buscar porque Pablo no encontró la pista de que hace referencia a Chile Yo la voy a buscar ahora Yo la voy a buscar ahora Vamos, cuarto ya, Pablo, mete la charla Mira, wait Si, dos Están muy cagados Tres cagados, coño tío, joda Joda Joda, joda, calla me cago la opción me cago la opción pista de chile en drive drive club incluye pista de entrada en chile juego de evolución estudios a ver a ver a ver a ver drive club es el nuevo juego de evolución que estará disponible en protection 4 ahhh ya se cual es la pista es donde esta ya esta no es por lo menos quedamos con cuello es donde esta el satélite osea el satélite ese juego va en la estrella el telescopio el telescopio ese juego va en la estrella el telescopio y los los telescopios oh dios mio la gente el día hasta ahora los huevos son las primeras ya la cosa es que hay una pista que esta inventada en chile y es esa es donde sale la hueva de la estrella el telescopio el telescopio cuantos la hueva alguien sabe esa es la pista esa es Atacama donde esta la hueva de la estrella el norte de chile ok entonces cuando lleguemos ahi vamos a jugar con el lino nacional de fondo luego la chicha temaba mi abuela en el tarro que hacía pichi muy bien vuelta 3 primero no no y en este momento Pau se están marcando la vuelta más rápida parece que la vuelta se murió si parece que se murió se murió y la maneja nomás se murió 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 a tener un gol vamos 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 derrapa mierda derrapa 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 4 5 5 6 9 11 12 12 12 13 3 5 5 6 4 15 14 15 15 15 15 15 18 15 15 16 17 Bueno, voy como Martí, Octav, pero bueno, no voy décimo primero Eso ya es algo ¡Chau! ¡Mira! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Miren! ¡Oh! ¡Décimo primero! ¡No! ¡Décimo! ¿Estás ahí? 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 Esos son los saltos Toro Bayo Toro Bayo es una localidad que me dicen ¡Maldita chino! ¿Cómo lo dicen? No, 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 no! No, no, no... ¡Estás ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás ahí! ¡¡Sí, sí! ¡Por qué mí, por favor! ¡Aaaaaaażej! ¡Dios mío, decimo! ¡Sí, máquina, increíble! ¡Se queda那麼 próximo! Fondo, 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 fondo. En la recta, en la recta, en el lugar, al lado. Biffondo, Biffondo. Y ahora la pesca más turina. Ahí va Rayomacuy con el Colorado, Spring, Spring! ¿Cuántos me han visto, Colorado? Spring, Spring! ¿Soy fighting Fatal? ¡Mate! ¿Eso es el radio de los espíritus? ¡Eso es el radio de los espíritus! ¡Oh, Kachimaru! ¡Oh! ¡Mi fondo, mi fondo, mi fondo! ¡A la muerte! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste, abusadora?! ¡Kachimaru! ¡Oh! ¡Décimo! ¡Décimo primero, décimo segundo! ¡Vamos, Kachimaru! ¡Décimo primero! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero si estáis obligado y no la hacemos reiniciar? No, pero si hay que ver en ese lugar que vamos ¡Nuventa y tres! ¡Nuventa y cuatro! ¡Nuventa y cinco! ¡A reiniciar! ¡Ronda! ¡Ya, Pablo! ¡Te toca! ¡Tenemos que ganar, Ney! Porque queremos desbloquear autos Así que no digan que somos malos Si no, simplemente que tenemos muy suerte Porque el auto es bueno, pero nos toma ¡Ahí va, Rayo! ¡Ahí va, Rayo! ¡Ahí va, Rayo! ¡Llevará la hueá de ahí! Rayo Maffin, sí, va De ahí tenemos que irnos a tragos ¡Cuchado! ¡Cuchito, cuchito! ¡No! Ope! El auto es bueno ¡No! El auto es bueno Exacto ¡De ahí nac piens oh mira no se va el otro lo voy a poder estar así en un plástico o sea, chavico un por ciento doblado a la izquierda y por eso le voy a ver esto está perfecto esto está perfecto vamos 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 dale 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 vamos vamos a doblar gracias dale 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 oh oh huev remote aquí cuidado esto sirve para doblar estoy tratando nada sí ahhhh yo no ya aquí le manda ahí el chalazo ahora en tres dos 1 acelera mierda acelera 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 que vaya a saltar va a saltar como pelota a saltar mira la wea dale 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 paulo 2 41 2 41 2 41 no llega no 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 Oh, eso va Oh, ya destruyó Ahí va Rayo McQueen Tien de rayos, no tiene ni una wea, pero no me importa Como se pelea en el segundo puesto, yo paso al primero de su lado Esto se acabará en... Un chale vale, que la cague por la puta Vamos a la mía Vamos, todavía se puede Noveno, todavía se puede wea Dios mío, no está ahí 8 93 94 24 25 26 24 25 27 Dios mío, ahí No, no Uy, casi la vende Muy bien Me toca a mí Por tercera vez consecutiva Esta monta, perdón Ahí se va a poner todo el power A ver ¡Fua! ¡Jaja! ¡Jaja! Más la scrutin Mejor que en la primera Buen depósito Creo que es una cosa así rarísima Si, no, si es la wea de allá de Punucapa Atacamos Muy bien, vamos Héctor Héctor, digi mientras Pensé que te metan en tierra a la villa del carro Un petacón lento Tengo que ir a la villa del carro Muchas gracias Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya fue el tiratí! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque... ¡Fernándole un poquito! ¡Vamos! ¡Rebofou! ¡Está terrible! ¡Armobrecha! ¡Doscientos! 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 ¡Doscientos 27! ¡Aca, lo hice! ¡No me no salía! ¡Losobrecha! ¡Estoy perdiendo! ¡Meotras! ¡Ay tu madre! Es el que tiene que caer en esta parte, no quiero un huevo! Octavo dije mierda, todo iba a pasar octavo igual El 100% está bueno, voy a tomar ese medio Pero si marcamos uno, yo creo que igual ganamos El top 3 El enlace de plan para pelante que medía Me van a dar el 3 de 4 A pelearlo con los propulsos de... 80 A pelearlo con este, a pelearlo con este ¡Vamos Fender! ¡No! ¡Baster! ¡Fender! ¡No! 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 Ya vamos a... vamos a avanzar Vamos a avanzarla Vamos a darle... Vamos a darle... ¡ahhh! ¡Cometar! jaja vamos, vamos a ver en que lugar quedamos oh dios mio, ya quedamos séptimo quedamos ceral, eso quiere decir que le avanzamos 21 puntos parece que... 241 y 52 saque al auto era raro a 20 puntos si ivo viste en el top 3 del campeonato ahí si ivo muy bien subimos a nivel 12 y sacamos un auto nuevo de bloqueo audi TT RS QP Plus ah no continuar continuar, muy bien muy bien muchachos muy bien muchachos vamos a ver cuánto llevamos de grabación porque no nos vamos a alargar tanto con una partidita de un Charter muy bien yo creo que vamos a jugar una carrerita más a ver vamos aquí, aquí 5 de 6 estos son puros campeonatos ya, objetivo acá en el top 3 tiempo de vuelta inferior a 1.41 completa una vuelta limpia como es sin choques sin penalizaciones ya, jugamos con el auto el Audi que desbloqueamos recién bien Pablo a ver que fábrica nomás vamos te toca muy bien vamos que se puede muchachos la carrera limpia pero sin chocar o sin telepenalización eso es carrera limpia las dos cosas va a llover nubosidad parcial nubosidad parcialmente nublado muy bien vamos vamos hay gente acelera Pablo que bonito sonido vuelta limpia sin choques seco muy buena auto si rebufe oh 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 que chichiche hi ch persever tiro esta va una pista casi recta otho deh deh chacale cuánto le sacas ese auto culeado de 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 el frena hueon lucha 14 ¡Estamos con la izquierda! Vuelta limpia, se vuelve a la chucha, ¿viste? ¡Vuelta en rojo, la we! ¿Es que me salí? Mira, vueltas limpias en rojo ¡Ay, qué bonito! Te hago una vueltas limpia aquí Muy bien, vamos segundo Y... primero Perfecto, muy bien Esta es la pista del Volkswagen Sí, de momento está respondiendo a la pista O sea, al auto Va, ciento cincuenta y cinco Ciento cincuenta Es embriague, como debe estar de recaliente la wea Mira, bajó de ciento setenta a sesenta Y de sesenta a ciento cuarenta ¡Dios mío! ¡Globos! ¡Oh, muy bien! ¡Más globos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuidado con la gente Se está alentando Cuidado con el alocador Pablo que nos va a manejar ¿De dónde, we? Escúchame por ti ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ciento sesenta... setenta... ochenta... noventa... ¡Vuelta limpia! ¡Dale! ¡Vuelta limpia! ¡Dale! ¡Vuelta limpia! ¡Dale! ¡Vuelta limpia, wey chu! ¡Vuelta lluvia, wey! ¡Voy solo! ¡Voy solo, así que noПales ilustres! ¡ ¡Uuuh! ¡No me he hecho! ¡Qué joder! ¡No me he hecho! ¡Oh! ¡Maricón! Dije maricón, no Vivi La Vivi está... La Sousy está mirando y... ¡Qué wea! Se parecen unas pistas parecidas del F1 ¡Oye! ¡Mira ese río, un lago, un viola! ¡En la playa ir a bañarse! El agua está caliente, la arena está que quema, ¡qué calor que tengo! Al ser toda mi gente, cuidado con el sol Échame el protector, pásame el bloqueador Este verano está caliente, la arena está que quema, ¡qué calor que tengo! ¿Te pusiste pausa? Sí, salir Eh... Círculo No, cancelar ¿Cancelar? Cancelar Círculo No, cancelar Eh... ¡Qué wea! Modo de foto, cámaras Modo foto, cámaras de juego ¡Qué wea! Es que apreté, tranquilo ¿Qué wea apretaste? Apreté, parece que apreté la wea de al medio ¿Salí, círculo? Sí, salir Sí ¡Acelí la wea! ¡Qué weón chino, barero! ¡Qué weón chino! ¡Qué weón chino! ¡Qué weón chino! Dios mío, es que la tele se reinició sola porque no sé qué chucha, esta cuesta mala No tengo que cambiar Pero vamos Pablo, le tengo una vuelta Voy a hacer vuelta limpia ¿Cuál es el auto weón? ¡Clobos! ¡Clobos! Ya tenemos la vuelta aquí Dale, dale, es el auto que responde ¡Vuelta limpia! ¡Vuelta limpia! ¡Vuelta limpia! ¡Vuelta limpia! ¡Vuelta limpia! ¡Vuelta limpia! ¡Ven al coche de guardar el maricón! ¡Vuelta limpia! ¡Ven al coche de guardar el maricón! Ya que está ahí nomás En el top 3 que está ahí, segundo weón ¡Vuelta a la cara! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Mira la... ¡La velocidad! ¡Ah, que estamos! ¡Nos bajamos de la campomba! ¡Ahora empieza a frenar weón! ¡Me interesa si llega ahí segundo! ¡Hace la vuelta limpia hermano! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Pablo! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta limpia! ¡Vuelta 0! ¡Vuelta 0! ¡Vuelta limpia! ¡Aguantar toda la garretta! ¡Uuu! ¡Ya se le va al auto! ¡Uuu! ¡Se le va a ir! ¡Uuu! ¡Te van a chocar weón por la puta noooo! ¡Ele! ¡Ele! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acelera, me tocó ya! Hola, wey, no estáboles, no estáboles Liqueamos segundo Increíblemente, chocó como cinco veces, pero me están dando vuelta limpia Oh, cuidado, chocó, hola, aquí en izquierda, wey ¡Orde! ¡Si me tocó ese, wey! ¡Maricón! La hizo puro a propósito ¡No importa! ¡Mira, wey! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchachos! ¡Continuar! ¡Mira, wey! ¡Mira vuelta limpia, wey! ¡Maricón subió! ¡No nos dejó! ¡No importa! ¡Terminamos primero! ¡Continuar! ¡Hace toda mi gente, cuidado con el sol! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!